No tengo idea, ya tenía rato. ¿Y un LidlMack? Ok, tenemos al LidlMack en top 128. Si, ya sobrevivió. ¿Esto es Losers o...? Si, eso es Losers, LidlMack, WiredMack exactamente. Me encanta, me encanta LidlMack. Es el low tier que me gusta más ver y me parece súper interesante. Si, es que cuando los jugadores lo saben jugar... Perdón, mid tier. No es low tier con el jam nuevo. Pues sí, la verdad no he visto muchos que lo hagan en stream. Prefieren más hacer dash dance y castigar los approaches. Sí, es verdad. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Tenemos a Kala con LidlMack. Entra online el primer KO Punch. Y lo va a conseguir. ¡Muy bien! Pineda ahí atrapado con los pantalones abajo. Sí, no tuvo cómo escapar. Muy bien con el straight hit para bajar el high maker. Para volver al stage con 129%. Y estas conversiones duelen mucho. Forwarder de parte de Kala para seguir usando porcentaje. Utiliza el high maker para cruzar por el club circular. ¡Ay, lo armó yo! El straight tiene mucho armor y lo usa para lantear. Es una locura lo que estamos viendo de parte de Kala. Ya vemos que Kala no llegó aquí por casualidad. Sabe exactamente qué hace su LidlMack. Para nada. Sigue buscando conseguir un hit. Está en kill% Pineda. Y el KO Punch que se acerca. Y ya está online. El nuevo y lo va a desguardar otra vez. El nuevo KO Punch. ¿Qué va a pasar? ¡Ay, lo consigue! ¡Otro más! LidlMack muere fácil pero está en 168%. Fue increíble el armor con el straight a través del Explosive Flair y del upper. Vamos a ver si nos puede dar mucho más en este primer stock. O si vamos a tener a Pineda que recupera la compostura. El high maker armoleando a través de ese hit. Pero bueno. Todo se termina. Y Pineda que respira. Es ese primer momento que te cruza a LidlMack. Que tenés miedo pero después te calmas. Ajá. Porque no sabes. Te da mucho miedo toda esa velocidad que tiene. Ese poder que tienen sus ataques. Y pues esos trucos que tiene como el armor del straight. Sí. Tenemos el high maker para volver al stage. Que es una herramienta muy buena. Utiliza el downer para familiar. Vuelve con el uppercut. Sin mayor problema. Se agacha. Espera. Sí, ya Pineda un poco más calmado. Y ya puede respirar. Están en juego neutral pero en el piso está a favor de LidlMack. Y Carla con el KO punch. De nuevo va a caer muy bien. Muy buena escapada Pineda. Pero. Sí. Y bueno esto es lo que tiene LidlMack ¿no? Sí. Esto es lo que tiene LidlMack. Tenía una ventaja de dos stock. Que se borró rápidamente. Y de hecho esto puede ser la última situación del partido para él. Muy bien. Utilizando el straight. Nuevamente. Abusando el armor. Y el high maker. Conectando. Sacando a Pineda fuera del stage. ¡Oye! Está atrapándolo cuando regresaba al stage. Estadio. Carla con un maravilloso juego uno. De lleno a la cara. Puc. Se los lleva al game número uno. Vamos a ver. ¿Cuál es la respuesta de Piñadaso a este juego uno? Completamente dominante de Carla. Dos KO punch. En una misma stock. Eso no se ve siempre. Sí. Pero completamente dominante. Es algo cuando raro decirle un personaje tan volante como LidlMack. Porque vimos un juego dominante. Pero de golpe estaba en kill percent. Y de golpe casi lo pierde. Sí. Y por poco podía haber perdido ese match. Sí. LidlMack se adaptó muy bien. Súper, súper vulnerable el personaje. No creo que veamos cambios. Yo creo que Palutena es una muy buena herramienta para LidlMack. Sí, pues realmente sacar un counterpick para LidlMack no es tan viable como parece. Tienes que conocer a la perfección el personaje que estás usando para poder esquivar todos esos golpes. Sí, ahora vamos a ver a Palutena. Esto va a ser Pineda contra Kala. LidlMack versus Palutena nuevamente. WiredMack, exactamente. Es el esquivo a LidlMack. Y me encanta que ese esquina exista, pero es muy feo. A mí me gusta la chamarra de otro colega. Y vamos allá, recordó. Pineda está recordando que Mack no existe en el aire. Ajá, bueno, pero existe en el suelo. Y una plataforma cuenta como suelo. Tenemos el Strait, que ahora es cancelable por escudo. Muy bien, de parte de Kala. Consigue el hit. Sumo un poco más de porcentaje. Muy buena herramienta. Muy buena. Sí, ahí de nuevo armoreando el Spursive Flame. Sí, sí, sí. Está metiendo presión incluso sin hacer proyectil. Sí, exactamente. O sea, solamente es su presencia. Sí, se está moviendo muy bien, pero esto es esto. Ay, que está muerto. Es un ángulo fulminante por un personaje como el Little Mac. Le va a costar muchísimo dolor de ahí. Y arranca los Neartrains. No consigue mucho más. Down till a Highmaker. Muy buena conversión. Forwarder. Lo fue a buscar. Casi. Lo fue a buscar Dovejan Forwarder con Little Mac. Viene a ganar Kala. Kala es que colecta ese Asma. Suena suficienté para matar. Dios mío. Qué lindo personaje. Tenemos down throw. No tenemos mucho más. No hay buenas conversiones. Se queda en la plataforma. Tiene de encontrar cómo bajar. Está retando de fichar un smash. No lo encuentra el jab, que va a ser castigable. Austin Situation. Explosive Flair que nos conecta. Y el Highmaker agarrándose del borde. No presionándolo. Jab, jab. Quiso mixapearlo. Pero I quería ahí empezar el K.O. Punch. Pero el disjoint hitbox del Fogartín de Palutena lo detuvo. Highmaker pegándole, mandándoles hacia la otra punta del escenario a Pineda. Pero Pineda que sigue vivo en su tercer stock. Trata de buscarlo con el jab. No consigue mucho. Busca el up tier. Es un peligroso. Down throw. ¡Ay! Muy buen trade. Cada vez regresamos a estar bien. Hay algo particular que hace en los Little Macs. El personaje tiene muy mal recovery. Muchas veces SDI siempre hacia arriba. Sí. Porque es el survival SDI en casi todas las situaciones. Pero vemos un Pineda totalmente adaptado. Totalmente más calmado. Que es como, bueno, está bien. No voy a cometer los mismos errores de nuevo. Voy a respetarte mucho más. Pero, pero es el Highmaker en la nuca. Y el Mac, K.O. Punch, que empieza lentamente a llenarse. Sí, Pineda tiene que apurarse a cerrar este stock. Porque se ha tragado casi todos los SDI. ¡Lo fue cierto! ¡Lo fue cierto! ¡Lo fue cierto! ¡Está loco! ¡Está totalmente loco! Y el K.O. Punch, K.O. Punch Online, esto puede ser cualquier cosa. ¡Lo consigue! ¡Y se lo lleva! ¡Es cierto! ¡Qué enorme juego! ¡No way! ¡No! 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 Tener ese Gimp tan temprano y con el K.O. Punch en línea va y se lo conecta Palutena en la mandíbula. Hasta donde no llegaba a buscar un footstool a un personaje con teleport, lo consiguió, lo guimpeó. ¡K.O. Punch, K.O. Punch.